Luego de asegurar que el activista Miguel Madrigal fue asesinado por consigna, el líder de Autodefensa Domingo Barajas Magaña exigió a las autoridades federales el esclarecimiento de las nueve muertes registradas el pasado 6 de enero durante un presunto enfrentamiento con Fuerzas Armadas en Apaxingán. ¿Por qué? Porque la policía nos echa la culpa a nosotros. Y nosotros afirmamos que la policía es la culpable, porque tenemos las pruebas. Y que se esclarezca por qué y quién ordenó la muerte de mis compañeros, porque esa masacre no tuvo que haber pasado. En rueda de prensa, Domingo Barajas hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que termine el acoso en contra de los autodefensas, y dijo que en caso de continuar la persecución solicitarán el apoyo de las Naciones Unidas. Que en vez de que el gobierno nos haya dado las gracias de decir, ¿saben qué? Qué bueno que trabajaron, ahora nos toca a nosotros lo que sigue, esto ya tiene que parar. Nosotros le vamos a pedir apoyo a las Naciones Unidas que ya venga a apoyarnos, porque ahora sí los ocupamos de verdad. Barajas Madrigal calificó a Cervando Gómez Martínez como un hombre de palabra que ofreció retirarse del Estado, por lo que solicitó al gobierno federal ratificar su partida de la entidad, peinando la sierra donde se dice que se escondía, y dar por erradicado al cártel de los caballeros templarios en Michoacán. Yo digo que se retira, yo creo que sí, porque yo creo que el señor tiene palabra y yo creo que sí se retiró. La tuta ya se fue, vamos a dar una peinada al cerro y damos por terminado, pero los templarios ya no existen, así de fácil. Tras mostrar a los medios de comunicación un video donde se ve el trabajo coordinado que tuvieron con las autoridades estatales al entregarles a integrantes de los caballeros templarios, negó la existencia de otro cártel en Michoacán y dijo que los Sierra Santana siempre han sido hombres de bien que buscan la tranquilidad del Estado, por lo que también deben de dejar de ser perseguidos. Para Quasar TV, Sandra Sainz.